Hola amigos, bienvenidos a tu canal, Blog de Animales. Hoy te hablaremos de, si mi gato se escapa, ¿volverá? Descubre cómo evitar que salga. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Los gatos son unos animales que se distinguen por su agilidad, velocidad, intuición, inteligencia y sentido de ubicación, ya que gracias a estos atributos han logrado perdurar por años y ser uno de los animales domésticos que más se prefieren tener en casa, además de los perros. En este sentido, es importante mencionar que ellos logran ser muy buenos para orientarse y adaptarse a diversos lugares muy fácilmente. Por ello aquí, hablaremos de si un gato puede regresar a casa sin que se extravíe por la calle o se desoriente por completo, además de lo que debes hacer para evitar que tu gato se escape. Esto ya que algunos felinos por falta de costumbre en su entorno parece ser que sí les afecta, además el hecho de que salgan mucho tiempo y a largas distancias, ocasionando que posiblemente se pierdan y no vuelvan a donde pertenecen. Pero, ¿cuál es la razón por la que los gatos salen de casa? Una de ellas es el sentido de exploración y curiosidad por conocer el lugar en el que habitan. Otra opción por la que un gato puede salir de casa es porque necesita socializar y hacer amigos gatunos. Posiblemente sea también que tu mascota busque salir para aparearse. Los machos, si salen a buscar a la hembra que quieren montar, también puede darse el caso en que el gato salga para cazar. Entonces, ¿es verdad que los gatos siempre saben volver a su casa? No podemos afirmar que así será en todos los gatos, ni tampoco en cuáles ocasiones precisamente, ya que debes recordar que el gato es un ser independiente con su carácter y comportamiento, distinto a cada uno de los demás. Así como hay algunos muy inteligentes, otros por el contrario no lo son y tienden a confundirse o incluso sufrir de ataques de pánico al ver mucha gente o verse lejos de casa. ¿Y cuánto es el tiempo estimado que tarda un gato en regresar a casa? Ahora, lamentablemente no existe un tiempo preciso en el cual los gatos tarden en volver a su hogar. Pero sí hay momentos en los que debes tomar precauciones, estar alerta y actuar después de transcurridas unas 24 horas, desde que el felino haya huido. Ahora bien, ¿qué debes hacer si tu gato se escapa? Avisa a tus amigos, vecinos y familiares. Elabora un folleto y sácale copias para que puedas entregar en distintos puntos estratégicos. Difunde masivamente por redes sociales sobre la huida del felino. Realiza una publicación en el periódico local que te ayude con ello. Finalmente, ¿cómo puedes evitar que tu gato salga de casa? Lo principal que debes hacer es demostrar que lo quieres. Crea un ambiente en casa que el gato disfrute. Esterilízalo para evitar que salga a buscar pareja. Cualquier otra opción posible que sea recomendada por un especialista o un médico veterinario. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber si mi gato se escapa volverá. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.